Ese dolor dentro del corazón cada día me hiere más y más Esa mujer de quien me enamoré no sabe que me muero por su amor ¿Cómo le haré para saber si jamás te has enamorado? Quiero que tú me dejes ser el amor que nunca has encontrado Por eso te piso amor Déjame ser aquel que camine a tu lado En un mundo de amor que solo tú y yo comprendamos El tiempo dirá si un día podemos casarnos Y nunca jamás separarános Este dolor dentro del corazón cada día me hiere más y más Esa mujer de quien me enamoré no sabe que me muero por su amor ¿Cómo le haré para saber si jamás te has enamorado? Quiero que tú me dejes ser el amor que nunca has encontrado Por eso te piso amor Déjame ser aquel que camine a tu lado En un mundo de amor que solo tú y yo comprendamos El tiempo dirá si un día podemos casarnos Y nunca jamás separarános Y nunca jamás separarános Y nunca jamás separarános Gracias.